Ahí le va pa' todos los playas que andan por ahí, tuvieron un amor, lo perdieron. Ahí va, compa Chanel, compales, no se me agüite, dice, compa Mayel. Dice esto, ¿eh? En la cuba y la deje ir fui un idiota, hecha a perder las cosas, mi bebé ya no está. Cierro los ojos e imagino que aún te beso de pieza a cabeza como te gusta a ti. Mamá, solo un hecho de imaginar que mi bebé con otro pueda ya estar. Y yo estoy aquí pensando en ti, pensando en ti, si algún día vas a venir. Y yo estoy aquí, con los ojos cerrados, aguantándome el llanto y las ganas de morir. Y yo estoy aquí. Abro los ojos y comprendo que no es un sueño. Y yo estoy aquí, pensando en ti, pensando en mí. Si algún día vas a venir. Y yo estoy aquí, con los ojos cerrados, aguantándome el llanto y las ganas de morir. Y yo estoy aquí, con los ojos cerrados, aguantándome el llanto y las ganas de morir. Y yo estoy aquí, con los ojos cerrados, aguantándome el llanto y las ganas de morir. Y yo estoy aquí. Gracias.